Vaya, seguimos aquí con más rumba, aquí gozando con tu orquesta de barrio Zaperoco. Báinalo y gózalo. Gino, suena. Yoni Peña. Ah. Para la familia Giza, allá en Nueva York. Por ser orgullo peruano, primer puerto americano, callao, querido, callao, querido, te dedico mi canción. Porque de gloria está lleno, oh, callao de mis amores. Es que me siento dichoso, es que me siento orgulloso de haber nacido en tu suelo. El que te canta, te dice que tus mujeres son lindas. El que te canta, te dice que tus mujeres son lindas. Y tu varón es la gloria. La gloria de este gran puerto peruano. Chim-pum, callao, mi amor. Chim-pum, que vive el callao. Chim-pum, callao, mi amor. Chim-pum, que vive el callao. Chim-pum, callao, mi amor. Chim-pum, que vive el callao. Chim-pum, callao, mi amor. Chim-pum, que vive el callao. Chimpón Callao mi amor, chimpón de libertad Para querido Puerto Adorador, te dedico esta canción Chimpón Callao mi amor, chimpón de libertad La terra bella vista Santa Marina, la ciudad del pescador Chimpón Callao mi amor, chimpón de libertad Y la gente de Puerto Nuevo, y la gente de Coraza, cosa mejor Chimpón Callao mi amor, chimpón de libertad Contra de Guarnetor Campeta, y la gente de Castilla Chimpón Callao mi amor, chimpón de libertad Esa gente que le gusta la casa, y la goza todo el día Chimpón Callao mi amor, chimpón de libertad Chimpón Callao, chimpón de libertad Chimpón Callao mi amor, chimpón de libertad Y la canta a todos mis amigos, mira para para que goza conmigo Chimpón Callao mi amor, chimpón de libertad Que viva mi pueblo querido, que viva, viva mi pueblo adorado Chimpón Callao mi amor, chimpón de libertad Chimpón Callao mi amor, chimpón de libertad Chimpón Callao mi amor, chimpón de libertad Y la salsa buena se escucha con Luño Peña, hoy yo mira, todo se enveja. Para que pueda gozar, para que pueda bailar, San Barocos te va a hacer gozar. Que viva mi puerto querido, que viva mi puerto, mi puerto adorado. 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 Que viva 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 mi puerto adorado. Orgullosa me siento de haber nacido en el suelo, vida mi puerto adorado Chimpú, caigao mi amor, chimpú, que libertad yo Que viva mi puerto querido, que viva, viva mi puerto adorado Chimpú, caigao mi amor, chimpú, que libertad yo Y la gente de bestería, la gente de rey, no soy con esa yo gozo Chimpú, caigao mi amor, chimpú, que libertad yo Chimpú, caigao, chimpú, caigao te digo Chimpú, caigao mi amor, chimpú, que libertad yo Pero que bueno es gozar con la gente, se alzangra, oye mira como lo goza Chimpú, caigao mi amor, chimpú, que libertad yo Puerto querido, puerto adorado, que le digo esta canción Chimpú, caigao mi amor, chimpú, que libertad yo Y con esta me despido, oye mira como a todos mis amigos